Hola, mi nombre es Adriana Robles, yo soy Tech Manager del estudio de Quality Engineering. Imagínate el carrito favorito. ¿Qué es lo que debe hacer un carrito? Un carrito debe de rodar. Ahora, imagínate que le faltan llantas. Estarías llorando y dirías que no funciona. Mi trabajo es garantizar que tu carrito va a estar rodando con las cuatro llantas. Yo estudié Ingeniería en Sistemas. La verdad lo estudié porque me gustan mucho las matemáticas. En ese momento me encantaba muchísimo la tecnología. Me sigue encantando, pero era algo muy deslumbrante y algo que quería hacer y aprender más. En Globant yo inicié hace cinco años. Yo entré como Test Automation Engineer Semi-Senior. Gracias al apoyo y a la confianza de muchas personas en Globant, tuve la oportunidad de desarrollar e implementar nuevas tecnologías, lo cual me ha llevado a evolucionar mi carrera y llegar a donde estoy el día de hoy. Los proyectos más desafiantes que he tenido que enfrentar han sido aquí en Globant. Principalmente el último que he tenido que involucra hardware, involucra software, involucra pruebas de front, pruebas de back, involucra demasiados sistemas que se unen en uno solo para darle un servicio al usuario. He logrado llegar a liderar equipos múltiples de proyectos complejos para clientes importantes. Yo he trabajado en varias organizaciones y creo que el mayor diferenciador de Globant es que nosotros somos humanos. Nosotros tratamos a la gente como una persona que vale por todo su conocimiento y por su forma de ser y por todo lo que tiene para dar a la compañía.